de los agites de la política, pasamos a conversar con Sayik Samariño, ella es otorrinolaringóloga y es promotora de esta iniciativa que se llama Respira Libre. ¿De qué se trata? Comenzandito por el ABC, bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias a la bienvenida, como siempre encantada de estar en tu espacio. Respira Libre es, primero es una marca registrada de una técnica propia para operar en un consultorio todo lo que es obstrucción nasal y ronquido con un láser particular, láser de odo, que evita que la persona vaya al quirófano, evita que tenga tapones, que sangre y que permite que entrando en una hora realice todo su proceso y se reincorpore a su actividad diaria. Respira Libre nace hace cuatro años y cinco meses ya, cuando yo había patentado previamente la técnica, yo vengo de una carrera gremial, fui presidenta de la Sociedad de Venezuela de Otorrinolaringología, que por cierto hoy está celebrando como con la Organización Mundial de la Salud el día de la audición, así que hay que estar atentos también a eso, hacer un llamado, prestar atención a los niños, sobre todo que no tienen posibilidad de que estén escuchando bien. Cuando terminé mi periodo de la sociedad, decidí esta técnica que yo estaba haciendo hace aproximadamente 13 años antes, que ya había patentado y que había presentado a nivel científico con 500 pacientes, bueno, hacerlo un modelo de negocio, e hice una marca registrada que la registré en Estados Unidos, la registré en Venezuela y abrí un consultorio diferente, o sea, todo lo que yo había hecho en mí. Hace 30 años de ejercicio previo lo quité, hice un consultorio con una silla y en esa silla empecé a operar. Fue creciendo, logré buscar especialistas en el área de franquicia, en el área de que me enseñaron un poco más a desarrollar lo que es un negocio como tal constituido y al sol de hoy, cuatro años después, tenemos una sede que es la Casa Matriz en Venezuela, tenemos una sede que ya tiene un año y dos meses, que está abierta en la República Americana, en Santo Domingo, que ya afortunadamente ayer tuvimos la muy buena noticia de que ya no aceptaron los seguros más grandes del país, que ya estaban perfectamente bien. Ahora, una pregunta, ¿todo problema de esa naturaleza se resuelve con procedimientos quirúrgicos o hay otros procedimientos no quirúrgicos? Básicamente, procedimientos quirúrgicos, esa es la diferencia, que lo estamos haciendo. Los ronquidos, por ejemplo. Ronquidos y la obstrucción nasal, la alergia, todo lo demás, y eso lo estamos haciendo ahora en el consultorio. ¿Alergia incluso? Incluso, incluso la alergia, porque siempre la solución es cuando crecen los cornetes, trabajar los cornetes, y al trabajar los cornetes es cuando tienes menos tejido, que reacciona menos, estamos haciendo el beneficio para el paciente. Y eso es lo que nosotros cambiamos, que lo estamos haciendo en el consultorio. Entonces, bueno, afortunadamente... Ahora, los problemas de ronquidos son... Por ya te digo, son aquí con la nariz. ¿Hay unos que lo atribuyen a obesidad, por ejemplo? No, son cinco puntos, cinco puntos que hay que evaluar. La nariz, el paladar, la base de la lengua que pega del paladar, el cuello, el maxilar y el abdomen. Esos cinco puntos tienen que estar evaluados para la persona que ronca. Si tenemos nariz y paladar, que es lo que se trata en un quirófano, pues la persona tiene que respirar adecuadamente cuando se acuesta que no le caiga la campanilla o la base de la lengua, y eso se resuelve. Que si aparte tiene obesidad, pues hay que trabajar en conjunto con un nutricionista. ¿Quiénes roncan más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres después de los 40 años y los hombres siempre. Eso está... Hay cifras que sustentan... Sí, porque ahí disminuye el tejido colágeno y con los cambios hormonales, la mujer, el paladar va cayendo un poco. Y los hombres siempre por la estructura facial y siempre hay un poco más de abdomen, son los que tienden a roncar un poco más. Pero entiendo también que el tema de la ronquera está, o de los ronquidos, están asociados también a problemas con el sueño. No, el ronquido es un síntoma que se evidencia, se hace una respiración ruidosa durante el sueño y que evidencia que hay un problema que puede ser mayor que puede ser una amenaza del sueño, que es cuando pasas una serie de segundos sin respirar. Si la persona ronca, al roncar puede estar roncando y pasar un tiempo sin respirar. Eso es la pena del sueño. Cuando hay un trastorno que es clave del sueño, empiezan todas las complicaciones. Metabólicas, cardiológicas, pues de atención al trabajo, accidentes laborales, accidentes de tránsito, falta de atención a nivel de estudiantil porque hay de todas las edades los ronquidos. Y esto es lo que se tiene que corregir. ¿Cómo se corrigen? Los cinco puntos. No se puede corregir una sola cosa. Hay que evaluar cuáles son los puntos que están. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos y que le ofrecemos también a la gente que lo haga directamente en el consultorio, sin estar. Antes yo hacía unas cirugías de lengua, hace lengua que la gente pasaba en terapia intensiva o que tenía que pasar un mes sin reintegrarse a las actividades. Y a veces hace un consultorio con una hora y en una hora llega, se evalúa con la endoscopia, se ve en el monitor de la televisión, se coloca anestesia en algodones 15 minutos, se opera, se para y se va manejando a donde quiera irse, se monta en un avión. Y eso es lo que es respirar libre. Después de una operación de esta naturaleza, ¿qué debe hacer el paciente? ¿Hay algunas terapias que le indican? En el caso de nosotros solamente mandamos lavabas nasales. Mandamos lavabas nasales, que son agua de mar, la que viene en spray, de marca comercial rutinaria y básicamente más nada, eso es lo que nosotros mandamos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y otras terapias? Que toda cirugía que se hace de otorgar la oncología tienes que entrar a un quirófano, tienes un riesgo anestésico, se tiene que usar una serie de medicamentos, se colocan tapones posteriormente porque el paciente sangra y tienes que tener un periodo posoperatorio. Haces exámenes preoperatorios, un reposo posoperatorio, inviertes dinero y tiempo, entras a un quirófano y tienes un riesgo anestésico agregado. La diferencia es que al momento actual nosotros tenemos más de 2.300 pacientes sustentados en nuestro software con toda la parte científica que ya se ha presentado en tres oportunidades en congresos internacionales, en Dubái lo hemos presentado y que los resultados son exactamente iguales. En una hora de cirugía, o sea en una hora entre que entra, se opera, se va y hace su día normal o que tiene laboratorio previo, radios equis previos, reposo posterior, taponamiento y tres semanas de incapacidad. ¿En materia de costos? En materia de costos nosotros somos menos de un tercio de este costo, del costo solamente de la cirugía, sin contar que hay que hacer analíticas previas y sin contar que hay un reposo laboral posterior. O sea que es mucho, mucho más económico que el tercio. El tercio en cuanto a lo que es, como te digo, lo que es el sustento del acto como tal. Bueno, hacemos la pausa y solo al verlo te deja sin aliento. Pero te dice aquí Araceli Marcano, disculpa, no entendí, tu invitada dijo, pusimos una clínica y ya empezamos a operar. Cuando dice operar es trabajar o operar a alguien, dice que no entendió. Sí, no entendió porque el modelo de nosotros es diferente. Es un consultorio de otorrengólogos que es la silla, una silla especial. ¿Quirúrgica? La silla de examen que tenemos los otorrinos. De examen como la de los otólogos. Es exactamente igual y en esa silla nosotros evaluamos al paciente endoscópicamente como hace todo otorrino, le colocamos cuando se va sin ningún tipo de exámenes, pero ahí vemos en el monitor que tienen obstrucciones, si es la parte nasal, si es paladar, si son ambas. Colocamos anestesia en algodones 15 minutos, la retiramos y con la diferencia estriba en el aparato, que es un láser, el láser diodo es el mismo láser de depilación, es un láser de odontología que va vaporizando el tejido a la vez que cauteriza. Es decir, es como haciendo líneas, como en la Guerra de las Galaxias se desaparece el tejido, como viste en un sartén se encoge, el tejido queda pequeño, cuando hay alergia se pasa por encima, se hace como un barrido para quitar una gran cantidad de glándulas que reaccionan a los estímulos y producen coco. ¿Es irreversible? ¿No se reproducen? No, no se reproducen porque la diferencia es por el láser, es lo mismo que como en la Guerra de las Galaxias tú ves que pasan y los muñequitos desaparecen, no vuelven a salir, porque los vaporiza. Es lo mismo. Y la diferencia está que sí se opera, pero en esa silla como se va cauterizando, no hay que colocar tapones, la persona se va sencillamente por el aparato. Cuando nosotros trabajamos los otorrinos con cauterio, o trabajamos con radiofrecuencia, el tejido tiende a crecer. Por eso es que dicen, esa cirugía de los cornetes siempre se pierde. No se pierde porque la técnica sea mala, se pierde porque el aparato es el que hace la diferencia. Entonces, con el láser la diferencia es que no vuelven a crecer. Y nosotros en Respiro Libre eso es lo que hemos hecho. Al sol de hoy, pues, obviamente tenemos varias sedes. Está también la sede de Miami que ya tiene cinco meses abierta. Estamos esperando para abrir también en Europa. Y hay ya médicos en todas partes trabajando esta técnica. O sea, ya no soy yo. Tenemos incluso un médico asociado, un doctor de Margarita, que va a abrir ahorita su consulta y va a añadir esta técnica a su consulta tradicional. ¿Tú tienes eso patentado nacional o internacionalmente? Lo tengo patentado en Estados Unidos y lo tengo como marca registrada en Venezuela, en Dominicana y en la Unión Europea. ¿Qué opinas tú de esos aparaticos que venden, que supuestamente es un canchito, un aparatico que colocan en la nariz, que supuestamente elimina los ronquidos? ¿Uno ve esas largas publicidades que sacan, bueno, esas cuñas interminables que hacen de estos productos que venden a través de...? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué opinas de eso? Resuelven el problema. Hay que buscar la causa y corregirla. Esos aparaticos te abren el espacio, te abren el orificio de la fosa nasal. O sea, si tú lo abres, mientras lo tengas, si esa es la única causa. Recuerda que hay cinco niveles que hay que tratar. Si a causa de la que ronca es la primera, pues mientras tenga el aparatico, a lo mejor va a poder respirar. En lo que se mueve, si le sale el aparatico, va a roncar. Es lo que hay que buscar y corregir la causa. Esas cosas nos sirven y nosotros, o sea, todo el que haga un estudio adecuado de cuáles son las causas, puede incluso quitar, como nosotros hemos quitado muchísimos aparatos de presión positiva, los IPAP y los BIPAP, que son las mascarillas con las maléticas que la gente anda, que hay muchos países donde, sencillamente, como es un negocio súper lucrativo, la gente va, se le indica estudio del sueño, cómprese el aparato y nunca se busca cuál es la causa. No se evalúan los cinco niveles y el paciente no queda ni bien diagnosticado, ni bien tratado. Ahora, si son cinco niveles, con la corrección de un nivel o dos niveles, ya se les sube el problema o hay que corregirlos todos. Porque son cinco niveles que hay que estudiar, depende de la persona, cuántos niveles tiene afectados y qué causan el ronquido. Eso hay que trabajar en conjunto, si tiene los cinco, pero si no tiene los cinco hay que trabajar lo que tenemos. Si, por ejemplo, la persona no se quiere operar, ¿no tiene otra alternativa? No, definitivamente no. Si hay una obstrucción, tú la tienes que quitar, o sea, no existe que deje de roncar si tiene una obstrucción nasal por cornetes grandes, por pólipos, que tenga un espacio muy limitado en la parte nasal, o si tiene la lengua pegada a la base del paladar, o sea, el paladar pegada a la base de la lengua, no hay forma, que si no se opera, eso vaya a subir, eso no existe. Tiene que mejorarse el espacio para que pueda haber un paso de aire adecuado. ¿A partir de qué edad ustedes realizan las intervenciones? Desde los dos años. ¿Desde los dos años? Desde los dos años. O sea, que hay bebés que roncan. Hay bebés que tienen problemas obstructivos nasales, y por supuesto hay bebés que roncan. ¿Eso está asociado, por ejemplo, a la muerte súbita? ¿La muerte súbita está asociada a esos temas, por ejemplo? ¿Puede producirse producto de...? Sí, básicamente. Pero en la muerte súbita es el niño... ¿De los bebés que... Exactamente, es hasta el año que se habla. Y usualmente hasta los dos años, por eso es que te digo después de los dos años, hay que evaluar el paquete adenoideo, que es el tejido linfático igual a las amígdalas que están en la parte posterior de la nariz, que es el que usualmente está muy grande. Después de los dos años, usualmente ese tejido ya no está tan grande, porque no forma los glóbulos blancos, sino en médula ósea, vaso y timo, y ahí ya se retrae un poco. Y lo que está grande son los cornetes en los niños muy alérgicos, que cada día tenemos más por el ambiente en que estamos, y también por respuesta a la alimentación que tenemos. Y nosotros lo tratamos desde los dos años en adelante. Claro. Ahora, también es interesante saber, por ejemplo, las edades en las cuales es más frecuente el problema en los niños. O sea, me refiero, ¿a partir de qué edad son más frecuentes los casos de niños y adolescentes que roncan? Sobre todo los niños. No, nosotros tenemos, cada vez más hay mayor cantidad de alergia nasal, y los niños con alergia nasal tienden a que tengan los cornetes más grandes. ¿Y por qué hay cada vez más casos de alergia nasal? Bueno, eso es una falla atmosférica. Estamos cada vez más contaminados. O sea, ahora que nosotros tenemos sed en varias ciudades, cada vez estamos más contaminados, y cada vez también la parte climática está más afectada. ¿Eso que llama sinusitis está asociado a estos temas? Por supuesto. O sea, con la operación se puede reducir la sinusitis, se elimina. Sí, se trata la sinusitis, porque la sinusitis es cuando hay una obstrucción en los canales de drenaje de las cavidades o de los senos paranasales, y usualmente los cornetes, la parte de los cornetes que son las estructuras laterales de la nariz crecen y no permiten ese paso. Cuando nosotros los tratamos y abrimos también la infundibula o la salida de esas secreciones, pues al estar ventilado se trata la sinusitis. Todo eso es, incluso tratamos pólipos nasales, que son el crecimiento exagerado de la mucosa, asociado usualmente a asma, alergia de la aspirina, que es como un racimo de uvas. Tratamos los pólipos sin entrar a quirófano, pero a eso sí lo tratamos en tres sesiones. Paciente con pólipos sabe que eso residía a lo largo de su vida, pero con láser es cuando se tarda un poquito más en volver a aparecer. La maravilla es el aparato. Ahora, después de una operación, ¿se recomienda algún medicamento? ¿Requieren antiflamatorio? Nosotros mandamos básicamente lavados nasales. Lavados nasales y, bueno, yo acostumbro a que se mande vitamina C, la merengua de proteína o colágeno para la cicatrización. Ya depende del paciente, si está con poliposis nasal o tiene algo asociado, pues se trata con algo más. Y trabajamos en conjunto, nosotros tenemos inmunólogos con los que trabajamos en conjunto, tenemos nutricionistas con los que trabajamos en conjunto si hace falta, pero tratamos de no mandar ningún tipo de medicamento, sobre todo para evitar cualquier otro tipo de complicaciones. Y también porque los pacientes que, para que esto es ideal, es todo paciente que tenga, sea diabético, hipertenso, o algún tipo de complicación que lo limite a ir a un quirófano, fue como empezó esta técnica y entonces también, por eso, desde el principio, evité dar ningún tipo de medicamento. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo, Seixia, gracias por acompañarnos. ¿Algún teléfono, una red social rapidito? Arroba Respira Libre, ahí consiguen todo. El teléfono vía WhatsApp es 0412-235-7909. Bien encantada, muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Hacemos la pausa y volvemos con Yancy Montes, ella es representante legal de la empresa PTK, que es un problema de uso indebido.